Ahora volvió la fe, después de un gran partido. Un saludo a todos, esto es Fútbol Hora Latino, tu canal de fútbol favorito. Y en el video debemos comentar la previa de lo que será el Ecuador-Perú de día de mañana, martes 10 de septiembre. A las 11 de la noche, hora española. A las 4 de la tarde, hora peruana. Perú viene a hacer un gran papel contra Colombia a pesar de no ganar. Y Ecuador viene de perder donde, diría casi todos, o sea, diría todos, pero son casi todos, ya que Venezuela no perdió en Brasil. Así que Ecuador viene de perder en Brasil 1-0 con el gol de Rodrigo Góez. Y bueno, Ecuador buscará como loco ganarnos para seguir viento en popa para la clasificación mundial. De todo esto y mucho más hablamos en el video de no te olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar el video no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. En este canal puedes encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano. Con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que, obviamente, si a vos de tus amigos les gusta el fútbol en general, no dudes en compartir este canal. Y ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. ¿Volvió la ilusión? ¿Y por qué volvió la ilusión? Porque Perú jugó bien. Se puede resumir en esa frase. Porque Perú hizo un gran partido contra Colombia. Diría una primera parte, pero en general, Colombia nunca nos superó. Así que, ¿se podría resumir en eso? Sí, que Perú hizo un buen partido contra Colombia. Pero hay que desmenuzarlo. Perú, la primera media hora de partido, fue superior a Colombia. Y el resto, hasta que se ejecuta el fatídico saque esquina a favor de Colombia, que termina en el gol de Luis Díaz, Colombia no nos superó. Colombia por ahí, que con los cambios, que con la entrada de John Durán había mejorado, sí. Pero Colombia, hasta ese momento, no había tenido un gran partido. No estaba teniendo un gran partido, pero lo estaba superando, o al menos neutralizando. En Colombia están muy jodidos con el partido que ha hecho Colombia. Porque aparte Colombia tiene que ir a ganarle a Argentina en Barranquilla. Ahora, y es un partido también complicado para ellos. Pero bueno, aquí estamos hablando del partido de mañana en Quito. ¿Cómo plantear el partido de Ecuador el día de mañana? Porque si se lo planteas igual, muy probablemente no te salga tan bien. No digo que perdamos, pero probablemente no te salga tan bien. Y termines teniendo un mal partido en cuanto al juego. Pero, ¿entonces cómo se lo planteamos a Ecuador? Yo creo que los intérpretes están bien. Yo creo que los 11, salvo una duda que no la comentaré, creo que los 10 de los 11 tienen que arrancar. 10 de los 11 que jugaron contra Colombia en Lima el pasado viernes, tienen que arrancar, seguro. Pero ya con diferentes funciones. Obviamente las funciones de los carreleros ya serán más defender que a Dakar. Los tres centrales, bueno, como siempre. Tapia de ancla, Cartagena igual que Tapia, más de ancla que de mixto. Peña por ahí dándole un poco de frescura al equipo. Y la Padula sí o sí arriba. Mi duda está entre Alex Valera si debe arrancar o no. Igualmente haciendo el partidazo que hizo el otro día. Y ahora explicaré por qué. Más allá de todo esto, ¿por qué Ecuador es el partido de mañana? Porque es, a pesar de plantearlo de manera diferente, porque es un partido similar al de Colombia y por eso juega con los mismos intérpretes, salvo la duda de Valera. Porque Perú ya ha ganado en Ecuador, ya ganamos en Quito las últimas dos eliminatorias. Pero, aparte porque Ecuador es menos que Colombia. O sea, no lo quiero decir, o no quiero caer en el facilismo de menospreciar a Ecuador. Por supuesto que no. Ecuador obviamente nos saca una ventaja importante. Se ve en la clasificación. Tienen ocho puntos, si no me equivoco. Y Perú tiene tres. O sea, ni se me ocurriría, ni se me pasaría por la cabeza en menospreciar a Ecuador. Al contrario, Ecuador es más equipo que Perú y todo lo que quieran. Pero a lo que voy es que con armas, diferentes a las de Colombia, pero con armas, se le puede ganar a Ecuador. ¿Cuáles son esas armas? No atrincharnos en el fondo y salir a la contra. Eso no lo va a hacer Fosetis, pero que no lo haga, porque si no, Ecuador no mete una boleada. Lo tengo clarísimo. Creo que hay que hacer un partido desde el corte en la mitad de la cancha. Porque con Tapia, con Cartagena, con la función que hace Peña en el Malmo, que lo comenté, en la previa del partido contra Colombia, que Peña en el Malmo corta, corta y corta, porque Peña en el Malmo es pivote. Yo creo que con esos tres, haciendo la función de destruir en la elaboración ecuatoriana, y aparte Peña se juega con esa frescura que jugó el otro día, pero lo puede hacer, pero lo puede ganar. Estoy agarrando con pinzas lo que estoy diciendo, porque probablemente mucha gente se ha ilusionado y el día de mañana lo pasamos mal. Bueno, ahora vamos con los 11, pero a partir de ahora que la gente no se baje, porque si bien la gente estaba bajada del carro, estaba muy desilusionada, estaba muy muy escéptica con la selección, nadie creía hasta que le hicimos la primera parte, que ni siquiera tenía el partido, la primera parte que le hicimos a Colombia el día de, el día viernes, la gente se apegó más, porque ahora hay que creerle a Fossati, yo creo que todos menospreciamos el trabajo del ex técnico de universitario, pero hay que creerle, Fossati dijo, cuando llegó, tengo que convencer a estos muchachos de los que yo estoy convencido, porque yo no puedo convencerles a ellos en algo en lo que yo no estoy convencido, yo estoy convencido, y me trabajo, yo estoy convencido de que vamos a clasificar el mundial, entonces a partir de ahí yo tengo que convencerlos, eso dijo Fossati, y me parece muy bien, muy bien, la gente escéptica, le ganamos a Paraguay, no, ni le ganamos a Paraguay, empatamos 0-0 en el Monumental, creo que fue ese partido, le ganamos a El Salvador, pero bueno, El Salvador es un equipo que ni va a sumar al Mundial, pero espero que lo pelee hasta el final, y la gente como que no creía en esos amistosos, en la Copa América fue como fue, le empatamos 0-0 a Chile, tiene una primera parte terrible, la segunda parte un poco mejor, para mí, y yo lo sigo sosteniendo, jugamos bien contra Canadá, el partido contra Canadá se parece mucho al partido de Colombia, si esa de Quispe entra contra Canadá, el partido ya se va a totalmente distinto, eso nadie me lo va a quitar de la cabeza, no entró, y bueno, luego David nos metió el gol que nos eliminó de la Copa, y bueno, Argentina es Argentina, ¿no? Y ahora que le hemos empatado a Colombia jugando bastante bien, bastante decente, la gente se ha vuelto a pegar, la gente se ha vuelto a pegar, y eso me jode, porque bueno, en fin, en la historia de siempre, que la gente es escéptica con la selección, no cree, y cuando Perú gana un partido, todos se meten de nuevo, ¿no? si el partido contra Ecuador fuera en Lima y no fuera en Quito, pues el deseo se llenaría, reventar hasta la bandera, se agotarían las entradas, se hubieran agotado, y bueno, pero en fin, veremos si hay una gran convocatoria para el partido de octubre contra Uruguay en Lima, que es el último partido que tendrá Perú en la primera rueda, bueno, eso es el último partido de la primera rueda, y en fin, veremos, vamos con los 11, vamos con el local, vamos con Ecuador, Galíndez en el arco, eso es fijísimo, Ecuador tiene una similitud con Perú, que también juega en 3-5-2, vamos con Becachese, también jugaron 3-5-2, Angelo Preciado está lesionado, así que va a jugar Arán Franco, el jugador del fútbol brasileño por ese costado, y por la parte izquierda, el ex del Villarreal, Pérdiz Estupiñán, en central es William Pacho, el nuevo jugador de Paris Saint-Germain, el ex de la Intra de Frankfurt, Piero Incapié, uno de los mejores centrales de la pasada temporada en el Bayern, a la veros con el Bayern Leverkusen, y bueno, todo el mundo sabe cómo le fue a Leverkusen el año pasado, y Félix Torres, también de central, en el medio, Moisés Caicedo, Moisés Caicedo, el del Chelsea, Grueso, y Kendri Paez, y arriba, Rodríguez, el que le empató el partido argentino en el último minuto de la Copa América, en cuartos, y Ener Valencia, el jugador probablemente con más jerarquía de la selección ecuatoriana, Ener Valencia, que le metió el gol a Cáceres, si no me equivoco, en aquella victoria en Quito, para Rusia 2018. Ya lo he dicho, Angelo Preciado está lesionado, y otras opciones que puede bajar el medio campo ecuatoriano, otras opciones que puede bajar de Cachese, son Sarmiento, del Brighton, y Exxon Méndez. Y bueno, ahora vamos con lo de Perú, Galés en el arco, todo el mundo lo sabe, Araujo, que se ha sentado como titular antes que Aldo Corzo, Sanbrano, y Kahn en los tres centrales, por la derecha Luis Advíncula, por la izquierda Marcos López, que espero que esta vez esté despierto los 90 minutos, en el medio campo, Tapia, Cartagena, y Sergio Peña, y arriba, Gianluca la Padula, y aquí viene mi duda. Si va a jugar con dos puntas, y va a jugar a pelotazo arriba, contra tres centrales ecuatorianos, y se la quiere jugar por Valera, lo puede hacer, ya que el biotipo de los centrales ecuatorianos es muy parecido a los centrales colombianos, y Valera lo hizo bien, Valera hizo un gran partido el día viernes. Pero hay alguien que siempre lo está pasando por un buen momento, hay un jugador que podría ocupar esa posición, y ya sabe lo que es meterle a gol a Ecuador en Quito, y es Edison Flores. Para mí es la única duda de Perú. Para mí es la única duda de Perú, porque de los extremos, ya que Reina no creo que arranque, y Grimaldo directamente lo borró del partido contra Colombia, de los extremos, Flores es el que tiene más gol, es el que tiene más llegada, y por tanto, el que si va a cambiar a Fossati, es el que tiene más posibilidades de arrancar. Es un partido que hay que buscarlo, la gente es ilusionado, no en vano, porque creo que esa selección va a mejorar de a pocos, pero hay que irle creyendo a Fossati. La verdad es que el hincha es así, el hincha quería resultados ya, pero si estamos últimos, y con el equipo que es, es por culpa de Juan Reynoso, no es por culpa de Jorge Fossati, Fossati encontró, ¿cómo decirlo? Encontró piezas, y él hizo su Frankenstein, solo que este Frankenstein va a mejorar de a pocos, vamos a decirlo así, encontró piezas, encontró, te he hecho una mierda, te he hecho una basura, y él agarró un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, y terminó construyendo su equipo, y si asienta ese equipo, y convence a los once, y a los que vengan detrás, si los convence de que vamos a clasificar al mundial jugando con 3-5-2, que ya lo está haciendo, vamos a clasificar, no tengo ninguna duda. Por ahora, el partido contra Colombia demostró que ya están más o menos convencidos, veremos ahora contra Ecuador mañana, y nada, esperemos que salga lo mejor posible, porque obviamente todos queremos que gana la selección, todos queremos ganar por tercera vez consecutiva en el suelo ecuatoriano, y nada, mi única duda sería esa. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento, y dime tú, ¿qué opinas del Ecuador-Perú de lo que será el partido de mañana? ¿Cómo crees que le tiene que plantear el partido a Fosati Fosati a la selección de BKHC para sumar los 3 puntos? Porque Perú está en busca de los 3 puntos, yo sí, en primer lugar porque Perú está último de la eliminatoria, y llevamos 7 partidos de 18, y Perú no ha ganado ninguno. Tenemos 3 empates, Paraguay, Venezuela y Colombia, y 4 derrotas, Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Y bueno, ya toca sumar, aparte que ahora que lo pienso, BKHC es un técnico novato, es nuevo, no conoce a su equipo, o sea, a juego 3-5-2, esta vida ha perdido con Brasil en Brasil, pero con Brasil en Brasil, salvo Venezuela, todo el mundo ha perdido, o sea, no jodan. Y bueno, quiero saber tu opinión, así que déjamela más en los comentarios que te estaré leyendo y respondiendo, así que nada, esto es Fútbol de Oralotino, tu canal de fútbol favorito, en las buenas, en las malas, y en las peores, arriba Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!